Varios ciudadanos se graduaron de programadores en computación al haber cumplido con éxito su preparación durante tres meses que duró el proyecto. La responsable de este proyecto, el gobierno nacional, dio sus debidas declaraciones sobre todo lo dado a conocer a los estudiantes. El CITES es un programa que está en convenio con el Ministerio de Educación y ese programa está capacitando a la comunidad. No importa edad, no importa raza, no importa color, lo que importa es que la gente se capacite, se prepare y conozca algo de la tecnología. Ya que como usted sabe que hace muchos años atrás no existía la tecnología como ahora, entonces para todo ahora es la tecnología. ¿Cuántos cursos los dieron prácticos o teóricos? Más prácticos que teóricos. ¿De cuántas horas duró? Duró 60 horas. Habían cinco grupos, dos días cada grupo, por decirle, tenemos horarios de 2 a 4 y de 4 a 6 y el grupo de los fines de semana, que son los días de domingo. Dijo que estos proyectos continuarán y esperan que más ciudadanos se matriculen, ya que los mismos son totalmente gratuitos. Por supuesto, este curso continúa todavía, así que invito a la sociedad, a la comunidad milagreña que se inscriba. ¿Ya, a dónde se puede inscribir? Aquí en el laboratorio de computación del Colegio Fiscal José María Vélez Quibarra. ¿Y arranca el segundo grupo? El segundo grupo, las inscripciones arrancan a partir de la primera semana de septiembre y estaríamos comenzando para la semana después de la fiesta de milagro. Ok, ¿y invitamos a todos? Sí, invitamos a todos, porque los cursos son completamente gratis y los chicos que vienen con todos los conocimientos aprenden. Los alumnos que se graduaron se mostraron muy felices y expresaban que continuarán preparándose, pues así podrán ayudar a sus hijos en las tareas. El CITES en 2012 se hizo los cursos día domingo, por la mañana, de 8 a 12 de la mañana, para tener más conocimiento más que todo, para enseñar a nuestros hijos los deberes y estar casi a la par con ellos, porque ellos ya vienen con la tecnología en la mano, nosotros recién habíamos aprendido. ¿Puedo decir que luego de esto, ustedes si hay otro curso, lo aprovecharán también? Sí, va a haber uno de internet, que eso estamos esperando, para poder comunicarnos. ¿Los conocimientos básicos ya están? Ya están, ya están. Muy bien, la profesora indica perfectamente bien y tiene una enorme paciencia. De repente hacía falta tecnificar un poquito, porque ahora todo es a punta de computadores. Sí, sí hacía falta. ¿En el acceso de los otros cursos, los han avanzado en Caracas? Claro, que ahí estamos. ¿Es gratuito esto? Sí, gratuito. Bueno, hay 15, 15, 15, para guiar a los hijos de aquí en México. ¿No me entendí? Para guiar a los hijos de aquí en México. Claro. Es que eso es el objetivo. Bueno, la verdad es que estuvimos cerca de 6 meses, o sea, no recuerdo muy bien, porque fue hace 3 años que empezamos el curso. Pero muy bien, hemos aprendido bastante y nos ha servido mucho para nosotros y para nuestros hijos que les hemos ayudado. ¿Cuál es el curso más, por ejemplo, en el inicial o también en el inicio? En el inicial, en el inicial, sí. ¿Y buscarán la manera de seguir? Exactamente, si Dios permite, ahora en septiembre voy a empezar por... ¿Esto les ayudará para que a los chicos podamos guiar también? Sí, porque de verdad que ahora si no, la tecnología no... O sea, si no sabemos mucho de tecnología, no sabemos nada, sí. En la parte musical, la milagreña Toti cantó el tema en homenaje a Milagro y fue muy aplaudido por los presentes. Además, les entregaron sus debidos certificados. Un informe para Telemilagro.